Doctor Raúl Castro, sobre todo impresiones y sin duda significación de lo que ha ocurrido el día de ayer, esa conversación que de alguna manera ha tenido, por así decirlo, pues el patrocinio del doctor Luis Bedoya, yo creo que ese es un elemento que ha ayudado mucho a darle otro nivel. Al ver todos los resultados de la conversación, uno se pregunta si en efecto han podido las partes captar cuán dispuestas están a aproximarse las unas a las otras. Y no me refiero tanto al PPC como al gobierno, sino al hecho de que en efecto va a ser no muy sencillo el aproximar posiciones políticas de tantas agrupaciones. Y por otro lado, en el fondo, fijar con claridad hasta qué punto esos diálogos pueden traducirse en acciones concretas, en los puntos que son más sensibles hoy día, dentro del panorama peruano, que no son precisamente los de la candela política, son más bien más en profundidad y usted de alguna manera lo ha esbozado ya en algunas entrevistas. A ver, ¿qué es lo satisfactorio? ¿Qué es lo desafiante? ¿Qué es lo que podemos ir dejando atrás? Cómo no, Raúl. Mire, como acabamos de escuchar a Raúl Castro, presidente del PPC, él diseñó hace algunos días, en una reunión que tuvimos en el Consejo Consultivo, cuál debía ser un poco la tónica de esta conversación. Nosotros habíamos visto que si el gobierno habría una oportunidad de diálogo, como ha sido la línea de conducta del partido, no debíamos negarnos. Y por eso desde la presidencia del partido y el Consejo Consultivo se trazó la necesidad de plantear algún tipo de propuesta política y algún tipo de propuesta programática. Ha estado Raúl hace unos minutos explicando con mucho detenimiento la importancia que para nosotros tenía que un gobierno que no es político, digamos, cuyo presidente no es un político, ¿no? Y cuyos ministros más bien son tecnócratas, salvo algunas excepciones. Pero que están tremendamente, irremediablemente, políticos. Como no puede ser de otra manera, y como tienen que aprender en el ejercicio de la función. Creíamos, y creo que Raúl lo expuso ayer brillantemente, era muy importante que se entendiera que si queríamos entrar en una fase como esta, si el gobierno decía, oye, a ver, en esta confrontación que he estado, no voy a ir a un lado, tengo que ver, tenía que entenderse que esto tenía un componente político y que es muy importante revalorar la política con Pema y Húcula. En ese sentido, obviamente, la presencia de Luis Bedoya siempre es un maestro, ¿no? Entonces, es una persona que te combina la experiencia, la maravillosa, esta maravillosa lucidez de los 24 años de contarte la historia del Perú, traerte al minuto y hablar del futuro. Y el gran sentido del humor. Dios lo bendiga y le dé esa fuerza porque es maravilloso, es una persona que te cuenta la historia del Perú, te vuelve al minuto y se proyecta el futuro como si fuera un joven. Entonces, creo que esta primera parte ha sido muy importante, Raúl. Yo siento que eso ha sido bueno. Con honestidad, siento que hay una cierta autocrítica en el gobierno de decir, oye, por esta confrontación, esta actitud que hemos estado, no vamos a ningún lado. A ver, abramos un espacio. Y en ese sentido, creo que nuestro concurso ha sido valioso. Esa primera parte me parece fundamental. Raúl hace un instante explicado, la hemos planteado en términos de algunos cambios políticos que tienen que darse, de algunas reformas, esto podría perfectamente discutirse en el Parlamento, y eso de airear, de refrescar, de renovar la política sería fundamental. Y a eso le hemos agregado temas puntuales, de reformas, que nos parece que son parte de una agenda. No de nuestra agenda, porque eso no se trata, no se trata de que quienes vamos, digamos, oye, hay que hacer lo que yo pienso. No. ¿Qué es lo que el gobierno tiene en mente que podría recibir un apoyo de otras fuerzas para hacerlo viable? Entonces, eso lo hemos dicho. Ya hemos hablado de la reforma política, ya le hemos hablado de las trabas a la inversión. Si el país está parado, si necesita más dinero, si necesita más inversión. A ver, hay una lista que confía para hecho. ¿Por qué no tomamos eso? ¿En qué podemos apoyar? ¿Cómo se destraba para avanzar? Le hemos tomado sus reformas. ¿No quieren una reforma de salud en serio? Vamos, pues con esa reforma. El PIP se está listo a apoyar y apuntalarla. Los médicos tienen que involucrarse. Los ciudadanos que han vivido este drama de la huelga médica tienen que sentir que los políticos nos preocupamos de un tema tan vital como la salud. Hemos llamado la atención sobre el tema de la carrera pública magisterial en materia de educación. Perdió viada. Nosotros impulsamos en el gobierno pasado y antes en la propuesta del 2016 este tema con el aprismo fuimos de la mano. Primero los convencimos, después fuimos de la mano y empujamos el tema de la reforma de la carrera magisterial y ahora nos parece detenida. Y como bien dice nuestro documento, no solo necesitamos un maestro que tenga una carrera, sino un maestro que nos ayude a esta transformación en el país. Entonces, y finalmente miren, el diálogo sale una cosa muy bonita y muy importante que es la integración de la sierra. La sierra como el escenario para la inclusión desde, se planteó por ejemplo, este tema de la carretera marginal de la selva o la longitudinal de la sierra, perdón, que uniera la sierra para que el gobierno también tenga una obra puntual, concreta en 24 meses que le quedan. Eso es una cosa que el gobierno no puede perder de vista. Tiene un año para conversar y un año ya electoral. Entonces, es poco el tiempo que le queda para poder concretar algo. Entonces, usted me pregunta cómo veo yo la actitud. Yo creo que la actitud ha sido positiva. Por lo menos, en su lado, muy sincera. Y por el lado del gobierno, buena intención. Me parece que hay disposición y entendimiento que por el camino de la crispación y el enfrentamiento no van a ningún lado. Y si hay buena voluntad, esto debería traducirse en un par de cosas. Tampoco en 20. Un par de cosas que efectivamente puedan consistir de respaldo. A mí me parece que eso es importante. ¿Alguna de esas cosas podría ser llamar a técnicos y especialistas de aquellos partidos que muestran mayor proclividad en aceptar esta reconversión del gobierno? Por ejemplo, déjeme tocar ese tema de la reforma de salud porque yo misma, desde mi diálogo con los médicos hace un par de semanas, me he entusiasmado con la necesidad que eso haga eco en el país. Porque cuando sentían los médicos plantear el tema de su preocupación económica, y tienen razón, en primer lugar, con toda justicia, como también lo tienen los policías, los maestros, en fin, todos los funcionarios públicos. Pero por otro lado, como me comenzaron a hablar de la reforma, nosotros somos partidarios de la reforma, pero vengan pues, vamos a ser parte de ella. Entonces yo creo que allí tiene el gobierno una estupenda posibilidad. Yo creo que si, por ejemplo, se atendiera... ¿Por qué, Raúl? Porque la plata está. Hoy día el CIS, el Sistema Integral de Salud, financia 12 millones de peruanos. El 80% de las atenciones a los hospitales públicos se pagan con el CIS. Entonces la plata está. Hay que administrarla mejor y hay que llevar adelante con cierto orden una reforma. Entonces hay cosas que yo sí creo que un gobierno realista podría decir ¿qué puedo hacer en un año? Hay cosas que ya no puede hacer. Ya se le pasó el tiempo para muchas cosas. Pero yo sí creo que hay algunas cosas que realistamente pueden hacerse en un año y si se hicieran, como muy bien decía Raúl hace un rato, yo creo que el ciudadano sentiría que la política lo apoya en las cosas concretas. Que al final, el acierto del planteamiento que comienza hablando de elevar el nivel de la política, yo creo que es eso. Es que el ciudadano tiene que volver a creer en nosotros los políticos porque somos capaces de llevar adelante cosas útiles para ellos. Ahora, Lourdes, creo que las alianzas electorales para conseguir votos, para llegar a puestos políticos, de esas, el electorado está harta. Porque finalmente se deshacen. Lo hemos visto, lo hemos visto en el Congreso, lo vemos todo el tiempo. Sin embargo, las alianzas para gobernar no es algo que veamos con mucha frecuencia y suelen tener un fin bastante más loable y es que las cosas caminen independientemente de los colores políticos, de ese mundo se ponen a trabajar en el mismo sentido. Está claro que Humala ha demostrado en estos primeros años que necesita ayuda, muletas, pongámosle el nombre que quieran. Y quien apoye efectivamente lo que queda de gobierno, probablemente, si es que salen las cosas bien, se puede llevar parte de estos logros. Vamos a sumarle a las buenas intenciones, además, algún cálculo político. En ese sentido, ¿hasta dónde va a ir la participación del PPC? Solo estamos hablando de una oposición constructiva porque lo que sí creo que se le traduce a la ciudadanía es que es muy bonito sentarse a conversar y no pelear, pero que de ahí se puedan hacer cosas, no, pues eso no pasó de una bonita conversación y un gran gesto. Dicen que en mi ausencia ya Raúl aceptaba el cargo, ¿no? Ya, ya, ya. Y esa foto comprometedora, ¿qué es esto? Bueno, esa foto es más que aceptar un cargo. ¿Qué es esto? Ese beso no tiene ninguna posibilidad de competencia a nadie. A espaldas el sepón. A espaldas el sepón. A espaldas el sepón que mira de costado. ¿Es un encargo o es una carga? Es parte del diálogo. Es la concreción del diálogo. El titular podría haber sido la seducción del urbe. Eso es así. Mira, Pati, tú has dicho ayer que yo digo a veces cosas de más, no sé, una cosa que se me hace crítica. Que Jiménez no necesitaba tanta barra. Tanta barra, sí, sí. A ver, miren, esto es bien interesante porque así como el partido ha tenido siempre una línea de conducta dialogante, nunca nos hemos negado. En los momentos más duros de enfrentamiento al fujimorismo, cuando se nos necesitó para cosas tan importantes como el acuerdo de paz, ahí estuvimos. Hemos enfrentado al APRA durísimo y cuando nos ha necesitado en el primero o en el segundo gobierno para dialogar, nos hemos sentado. Cuando el señor Toledo nos ha llamado, hemos concurrido. O sea, la línea de conducta del partido forjada por los fundadores del partido que son demócratas para comenzar, ha sido siempre que se nos necesite para conversar aquí estamos. Pero también debe tenerse conciencia que después del segundo velondismo en los 80, nunca hemos sido parte del gobierno. Y vaya que se nos ha conquistado y nunca. Nosotros hemos entendido siempre cuál es nuestro rol. Si participamos para ganar las elecciones y no ganamos, nuestra tarea es estar donde nos toque es estar donde el pueblo nos ha dado. Yo, Pati, más que pensar, porque para nada es todo nuestro ánimo, más que pensar en ningún tipo de entendimiento gubernamental, lo que nosotros tenemos es un sincero compromiso democrático. Por ejemplo, Raúl acaba de plantear, ¿hay temas técnicos en que técnicos no se puedan aportar? Enhorabuena. Raúl, como presidente del partido, tiene una convocatoria, viene haciendo una convocatoria estupenda, unas mesas de diálogo en que están concluyendo gente de primerísimo nivel. Yo he estado en un diálogo interesantísimo en Puno la semana antepasada sobre esos temas, minería ilegal, que hemos invitado incluso representantes del gobierno. Entonces, Pati, yo sí creo que hay un margen muy importante para que desde nuestro lugar, desde nuestra independencia, sin mezclarnos, podamos construir. Eso es mucho más valioso para un gobierno que todo el mundo quiera la repartir. Pero si bien Jiménez creo que tenía los pergaminos para sentarse a dialogar, porque tiene la confianza del presidente para ser primer ministro, yo voy a hacer crítica acá, no necesariamente espero que se raspale mi opinión. No sé si tiene los pergaminos para llevar adelante las reformas que se necesitan por más apoyo técnico que reciba. Es decir, el gobierno con el escaso nivel de maniobra política que tiene y los escasos cuadros que tiene, ¿va a poder? Por más que se sientan a hablar, de pronto no va a poder. Mire, a ver, así es, en primer lugar, a ver, si uno hubiera tenido un escenario ideal, probablemente, si esto hubiera sido planificado y pensado el caos